Con más de 77 mil muertes y 740 mil casos positivos por COVID-19, con la llegada de la influenza, nuestro país está cada vez más cerca de un rebrote que de controlar la pandemia que a nivel mundial ya cobró la vida de más de un millón de personas. Si bien es cierto que se debe reactivar la economía, se están reanudando las actividades sin cumplir estrictamente con las medidas preventivas conforme a la magnitud del riesgo que enfrentamos. Naciones que ya pasaron una primera oleada ahora presentan un incremento de contagios y de fallecimientos en diversos países como España, Italia, Alemania, Reino Unido, donde no se descarta plantear un nuevo encierro de la población, lo que generaría un golpe aún más grave a la economía mundial, que implicaría la pérdida de millones de empleos e ingresos para millones de personas, además del muy probable incremento de la criminalidad y muchos trastornos sociales más. En México, a pesar de la cifra de decesos y contagios, el gobierno emite un discurso como si estuviéramos ganando la lucha contra el virus. Sin embargo, el rebrote pudiera ser mayúsculo ante la reapertura de actividades comerciales, culturales, deportivas, sin cumplir eficazmente las medidas higiénicas. Lamentablemente, muchas personas a estas alturas no utilizan el cubrebocas, incluido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que es una acción mínima para disminuir las probabilidades del contagio, además de los elevados índices de mortalidad, como asegura un estudio de las Naciones Unidas que revela que en México la mortalidad por cuestiones de salud tuvo un incremento de 219% en comparación con lo registrado en 2019. El tiempo apremia y es mucho mejor adoptar las medidas más eficaces posibles para evitar que el rebrote sea aún más grave que el inicio de la pandemia. En caso contrario, los efectos serán aún peores. Si te gustó el video, compártelo y sígueme en las redes sociales.